Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser besado Lo más para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha lloro Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Hoy luego que me contento y feliz A darlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Hermoso cariño No importa que haga la voz No, no, no importa O la puedes cantar como sea Ya parale Ahora, ahora, ahora